Vamos a jugar otro partidito, vamos al partido en línea, cogemos a Mario igual sin accesorios, cogemos a Luigi igual sin accesorios. Es que un Bowser en el equipo es importante para el tema. Es importante para el tema de rayazo. Los cuentes club de fútbol contra Rayo Centella. Ah, sí podemos omitir ya, porque ya sabemos cómo va esto. Vale, vamos. Uy, qué fuerte, aquí ya la gente ha jugado. Sí, a la pelo de la pérdida. No, 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 no. Eso es, compi. Sí, sí, bueno. Yo no sé por qué es lo del número en vez del... Joder, podía poner el nick del jugador. Está desconectado. Ahora vamos a abandonar. Ahora vamos a dejar suelo ante el peligro. ¿Cuál se trataba? Es un tramposo. Pero de toda la vida, vamos. Con la mano. ¿Qué es eso? ¿Se han hecho? ¡No! ¡Curri! Está relajada. Ahí voy, casi me ha salido bien Ahí vamos Sacan poderes Los poderes estamos bastante verdes, pero seguramente fundamental para las polvas ¡Uy! ¡Uy! ¡El 3 a 0! ¡Hola! Te la regalé el juego, un golecito para que estés equipado ¡Venga va! Y me voy a dejar la celebración, te la voy a dejar, lo sabes, lo sabes Lo sabes... Es como el FIFA Mierda Ok. ... Y... ... Toma, que va a dar todo a... Golazo No sé cómo si sale el poder Ya estoy de suerte, ¿eh? Pues esta vez hemos ganado, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Woohoo! ¡Oh, yeah! ¡Yee! ¡Mario número uno! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!